Hazme, hazme Josué Pepos de Alta bro, 7-8 Ya lo tengo hecho, lo tengo 10 Le voy a reventar la torreta al hijo de puta ese y le investigo la base Hola, estas dos rotas Tengo que colarme aquí debajo y romper esta Hay uno, hasta al... al 2 Esta, esta es rota, voy a subir por aquí bro ¿Y eso? Es que no se como, me tomo una escalera bro Ah, 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 súbeme, estoy wonder, sube, sube Puedes subir por las carreras de mano Levantame bro Las torretas, esas como... ¿Y esa torreta? ¿What? ¿Cuántos Pepos crees que salen Josué? Yo creo que salen unos 13 Pero no vamos a entrar por abajo, ¿no? Claro Sí, sí, vamos a entrar por abajo Aquí arriba no van a tener Esto tiene literal trasplantar, ¿no? Que va, espérate bro El tema es que son muchas Tiene puerta de garaje abierta bro, mira, mira ¿Dónde? Ahí Pero... Espera, espera, espera ¿Qué, qué? Espera, mira, Colke, métele aquí 4 Pepos Yo no lo sé, no, bro Sí, sí, sí El semi no, el semi no, ¿eh? No, no, vení, vení Aquí, aquí no es HQ, aquí no es HQ Colke, 8 Pepos aquí ¿Qué? ¿Ahí? ¿Ahí le voy a tirar? No, no, aquí Yo creo que tiene el loot aquí, abajo ¿No? Tirale bro, nos vamos turnando porque no... Mira, aquí No te lees en medio En medio, en medio de la... En medio, me mata En medio de la de chapa La chapa de en medio Ok Ahí está Cuidado, ¿eh? Desde ahí tú le puedes dar, ¿eh? Sí Para, para, Colke Stop, stop Mira lo que hay aquí Mira la entrada Bro, vamos a necesitar 8 Pepos más, tío No te quedan Pepos ni uno Que no hay nada para farmear, tipo, para que más Bueno, bro, yo farmeaba y hacía 8 Pepos Y reventaba aquí 8 Pepos Y se abre todo Tengo un Pepo Voy a traerme 12.000, bro Es que yo creo que le pegamos 8 Pepos y se abre todo Mira, mira, mira Que te las copio automático ¿Ya lleva los Pepos? ¿Quién es? Sí, sí, sí Voy Dime algo, Pepos Dime Pepos, I have rocket launcher, my friend Dime Pepos, Pepos Pepos Para, para Tiro No te lo quejes Eh, eh El Eli El Eli Pero no viene para acá Vaya que no viene para acá Si viene para acá lo tiramos, bro Pero, bro Abrimos todo, bro Pero no dijimos que le tirábamos al medio allá después de la puerta de garage Adelante No, mira, métela aquí Métela aquí No te quedas Pues lo meto yo, alúmbrame Se rompió ahí Eh, eh, eh Mira, mira Maté, maté Maté Sí, para Me meto Era lo que yo te decía, bro Si le tiramos acá al medio, gastamos menos Mira, mira Explosivo ahí, eh Mucha gente acá Mucha gente muerta, eh Vale, meto ahí Meto ahí Maté, maté Dame rocket Dame rocket y te ayudo, bro Métela ahí ¿Confío en tú? ¿Quién está afuera? ¿Quién está afuera? Yo Como se me salen de los huevos, boludo Le tiro No me quedan más Ah, sí, me queda uno Tengo yo uno, tengo yo uno ¿Tiro? Sí, tira, tira, tira Ya está Se ha quedado a 130 de vida Full ropa Y 400 de la otra, bro No le hice Muchos jazis ¿Cuántas plasivas tienes? Pues tú tienes un pepo, ¿no? ¿Cuántas rockets te quedan? ¿Cuántas rockets te quedan? Aquí hay vólvora Nada Mételo un pepo ahí Uh, el en 96, bro ¡Hijo de puta, míralo! ¡Míralo! Nos mato en tres Nos mato en dos Espera, espera Que pille Deja de mutear la concha de estormada Dale, dale, dale Qué juzgado Mira todo el metal Una caja de armas Una caja de compo M2 M2 ahí No tiene mierda, bro Dos M2, boludo Dos M2 Bueno, me lleno y nos vamos de una Sí, me lleno Vamos a un viaje ya Josué Pero capaz que ahí tienen más cosas, ¿no? Falta azufre Mira, esto está a 100 de vida, ¿eh? Vámonos, Josué Ahora Josué que haga más pepo Y si queréis abrimos más Tírame el EF lo que te quede, Josué Nada, que yo no he luteado nada Recién el lugar de lute Josué, vámonos 1200 de petrole hoy 20 barriles No van a tener mucho farmeo Por el tema de que Se han pegado todo el día las petro y demás Mira, F1 Tienen madera y le ponen aquí a la hoguera esta Vamos a terminar de abrirla Por si tienen por ahí Pero no creo que hayan escondido luz, ¿sabes? Tengo mil de polores encima Puedo hacer... Y yo mil... Mira, te dejo aquí Mira lo que hay aquí Abajo izquierda, la de boom Ahí tiene eso Vale Vamos Cabeza nípola Se traen tres roques de casualidad ¿Tres roques? ¿Estás haciéndolo? Voy dando un viaje hasta los... Sí, sí, sí ¿Me alumbra el campón? No Oye, qué mal ha hablado eres, Col Que tengo treinta y pico años, loco ¡Hala! No, pero... Pero me hubo no llegaste ni al campo ¿Qué es eso? ¿Con qué me he chocado, bro? Con una farola, boludo ¡Ah, madre mía! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí la farola, no? Culpa de ella, eh Sí, sí, ¿qué haces ahí, bro? ¿Qué haces ahí? Culpa de la farola, boludo Fíjate si tenía algo el coso Viene el elito, eh Lo tenemos que tirar rápido No tengo ni bala, creo Ah, sí ¿Apaga las tornetas? No ¿Oce? Bueno, ¿por qué roque te une, amigo? Ah 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 Las cajas de spawnean, ¿no? Las cajas de spawnean Sí, sí, de spawnean, de spawnean Me han de spawnean a mí, otro whipper Por lo menos gasté 100 balas Bro, llénate y llamo un viaje de una No hay el segundo Ah, no hay Ya nos da, Tore Cinco segundos Cuatro Yo que sé Había una pelea Hay una pelea Se ha hecho súper viral eso, eh Hay una pelea ahí sobre eso El Eli no está, yo lo he dicho Solo hay fuego En mi cuerpo En mi cuerpo hay, Tore Ahí en la ventana Hay tres pepos Y eso, llévatelo si quieres Vale Yo tengo recuilante Dios, madre mía La de semis Que hay que va a petar ¿Por qué? Esa puerta ahí Para ver qué hay ¿Tenés los pepos ahora? ¿Esta de aquí? Sí Ah, sí, perdón Dale Me aparto La de ahí, yo me fijé Y tenía una caja Con un par de ropa Ahí está, mántalo Mántalo Mira, pepo Una línea, pepo ¿Cuánto? Una línea Estoy chicheado, boludo Pillarlos, pillarlos Bueno, mételes ahí Mételes ahí, ábrelo todo Sí, sí Horno Con azufres Mucho azufre Sí, ¿y en la caja? Mucho, no lo veo nada Vale Ah, como una aca, mira Y un caja chico Para mí, para mí a la caja Vale Vamos a dar un viaje ya Rápido, Josué Llénate ahí lo que sea Go ¿Qué hago? ¿Le tiro más o lo dejo ahí? Nah, ya está Ya hemos pillado la fililla Pepo El azufre Todas las armas Ya que se jodan ¿Pero qué azufre agarramos? Pues del horno Y le han hecho todo, Pepo Bro, si había Mira, había siete explosivos Había poco de pólvora Azufre abajo, ¿sabes? No lo hemos llevado antes O sea, y le han dejado Todos hechos roques Que yo creo que se han dicho Vamos a dar a mí Dejamos esto aquí Que se lleven todos los de abajo Y con esos roques Mañana los raideamos Para recuperar Sí Literalmente Vamos a raidear igual Con esa canción Vámonos Te espero en la caravana ¿A raidear vienes? Al caravana Te espero en la caravana Te espero en la caravana, bro Caravanita de azul Oye, yo no tengo cama Cuidado que el gilipollas De enfrente está, ¿eh? Ese está El del hueco ese Míralo, ya está Anda con la cacharra, ¿eh? Salgo ¿Estás muerto? ¿Son estos? No, no, no Esta de la derecha ¿La que tiene la caravana? No ¿Qué? ¿Estás solo ese pajo? ¡Ey! ¡Bum, bum! Nada, esa la Ahí voy a coger Jaime, clavo, explosiva Para adentro Sale Ahí está, pego otro Pego otro Pego otro, pego otro, se ha fumado un pepo Detrás de la casa lo tenéis, altieso Barrio, trae cuatro explosivas, please Aunque yo tengo peor Dale cuatro explosivas Perfecto, rompe el armario Una línea de azufre tiene por aquí Ahí tienen el suelo Métete dentro No puedo, no puedo Métete, métete close Ya mejoras todo esto, antes Lo tengo comido Vale ¿Para qué yo? Qué buenas puertas, Barrio O2 Me están puseando a mí, vale Se van a matar Se va con otra M2 también Qué loco Tú tienes Pues le he metido 7 pepos, loco Una fila de azufre No worth, ¿no? Bueno, sí Sí Tírales, tírales 7 pepos de azufre 100 HQ Mucho metal Fragmentos de metal Un armario más contigo Qué worth Mira, mira Hola, hola, hola Oh, oh, oh Men Men Calm 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 Dios Está loco, Barrio Oh, Dios Stop, stop You crazy Or me ¿No? Sí, uno sí Barrio 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 que te escopetea Barrio que te escopetea Acabas hasta ahí Uy Y ahora como te mata Y te quita Y ahora como te mata Y te luta la Que a gelipollas Uy Toma Ya está el anime Limpiando You are the next You are the next Boom, boom ¿O no? ¿Dónde están? Por atrás viene Sube Sube ¿Te ha quedado aquí, Jaime? Sí, sí, sí Escucha